Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a recordar cuando estaba en aquella época con mi tío Augusto Ferrando. Uuuuh, decía el video, uuuuh, ¿no? Gracias a la lindísima gente, decía mi tío Augusto Ferrando. Voy a arreglar 500 dólares, ¿quién me trae un perro bocario y gato? Lo trajeron a mi compañero, ¿ah? Bueno, bueno, ahora sí, ¿qué tal amigos? Les saluda el pequeño Willy de la gran familia Radio Panamericana con todo. De verdad que nos sentimos contentos de ser partícipes en esta tarde espectacular. Hoy, antesana de fin de semana de jueves, jueves 25 de mayo del año 2006. En lo bueno, nos encontramos con toda esa gran satisfacción, esa gran trayectoria musical que viene transmitiendo el cariño y el sentimiento con toda la gente chévere acá en Lisma, Perú, siendo la hora exacta una de la tarde. Nos encontramos con el ensayo de esta prestigiosa agrupación de Coriban, Evelyn y la Coriban. Nos encontramos acá con todos los chicos jóvenes, solteros, con dos guapas de espampanante mujer y un agradecimiento rotundo dándole la bienvenida también a este gran amigo corresponsal de Radio Panamericana allá en Nueva York, Everybody Hands, Man You Die, Baby, ¿ok? donde nosotros nos sentimos completamente agradecidos a ese gran trabajo, esa gran trayectoria. Un trabajo totalmente arduo de mi hermano Memo Feria. El Memo, como yo siempre le digo. Señoras y señores, nos encontramos aquí en las salas de ensayo de Cori Producciones y un agradecimiento rotundo a todos estos grandes amigos en la conga, en el teclado, en la batería, en la segunda, en el bajo, los amigos cantantes y también en los coros. Y por quiero decirlo también, pues son grandes amigos a nivel internacional que se caracterizados por ser una propuesta y una, una, a poner énfasis a cada trayectoria de su voz, en su trayectoria musical. Hablemos del artista, el artista en el mundo entero siempre se cataloga por ese gran sentimiento, en esta voz metodica, en esta voz metodica de esta gran amiga, Evelyn Campos. Así que estamos observando pues este gran ensayo. Y ahora sí, vamos a pedir un fuerte aplauso para ustedes mismos, señores. Y hoy aquí está la internacional Evelyn y la cloridad. ¡Vamos! ¡Fuera Memo Feria! Y vamos a la conversación. ¡Vamos! Ya sí, yo vivo vivir la herida, ya sí, yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado, no te vayas ni saber. Amor del amor 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 Amor del amor